Más que contentos porque tenemos la oportunidad de tener el sello de lo que es Teatro Poliidentidad y vamos a estar trabajando en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos, con Alejandro Larrellina y desarrollo planteando esta movida para toda la gente que tenga ganas de entrar a lo que es Teatro Poliidentidad y ser parte de esta gran movida que se va a hacer acá en la costa. Todo aquel que sienta que puede aportar es bienvenido, no solo a actores y actrices. Exacto, quien tenga ganas, quien apoye la causa, no hace falta que tengas un buen nivel en lo que es Teatro porque también vamos a tener cursos y capacitaciones. La idea es que te acerques y bueno, a partir de la gente que se vaya acercando vamos a ir armando diferentes obras, elencos o monólogos que tengan que ver con lo que es Teatro Poliidentidad para seguir armando diferentes encuentros a lo largo de la costa. Bueno, para la costa significa toda una experiencia, ¿no? Tener el sello de Teatro Poliidentidad. Y es una legitimación de que se están haciendo las cosas bien. Habla de que acá en la costa hay mucho trabajo, mucho arte y hacer toda una movida teatral y que tenga que ver con Teatro Poliidentidad a nosotros nos enorgullece y bueno, esperemos estar a la altura que por suerte ya gente de Teatro Poliidentidad se ha acercado, ha visto una de las obras que hemos hecho acá y bueno, nos han dado el visto bueno y bueno, confío mucho en el trabajo que estamos haciendo y bueno, vamos a tratar de seguir por más.